Tras dos años de pandemia, volverán a los escenarios y comunidades haciendo teatro para niños y jóvenes. La pregunta tiene que ser cómo desde el teatro, o desde nuestros espacios, o desde nuestras puestas en escena, vamos a ayudar al mejoramiento social, vamos a brindarle a nuestros públicos lo que les interesa y lo que nosotros necesitamos que les interese, y poner en función la tecnología en nuestros espacios. Yo creo que contemporanizar lo que hacemos. Hacia ese dilema dirige su sesión teórica inicial esta segunda edición, que del 20 al 25, pretende llevar a comunidades de los ocho municipios valiosas piezas de todo el país en un festival dedicado a los 60 años de la Fundación del Guiñol Nacional y el Centro Dramático de Cienfuegos. Las presentaciones para estos lugares van a ser en los tres centrales azucareros, que como un poco que es para estimular a la familia campesina y a la familia de los azucareros, también vamos a subir al Plan Turquino, que va a ser un lujo para nosotros tener el Guiñol Los Saboríes de las Tunas, tener el Guiñol Camagüey, que fue fundado por los hermanos Camejos, tener el Guiñol Santa Clara, fundado por los hermanos Camejos, tener el Grupo Teatro Papalote. Presentaciones en todas las salas de la ciudad, eventos gestados desde el Guiñol Cienfueguero, como uno de los proyectos del programa de gobierno Distrito Creativo La Gloria, construido desde el Centro de Innovación y Gestión para el Desarrollo Local. Nos preocupa la vía de aliviar un poco el peso de la economía del país, buscando otras vías alternativas de comercialización, otras vías de ingresos. La convocatoria nace desde la cuenta del proyecto de desarrollo local, donde por primera vez se pide una cuota de inscripción desde un proyecto de desarrollo local, para un poco que autofinancial. Propuestas de la Jornada Cienfueguera, marzo en escena, para festejar los días del titiritero el 21 y el 27, el Mundial del Teatro. Ismar y Barcia, Noti Sur.